No tengo, lo dije en su momento, ningún conocimiento de haber adquirido este sistema. En el CISEN tenían otros sistemas con los que se trabajaba. Tuve varias reuniones allá, pero que se trabajaba obviamente en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así. Los sistemas que se han ocupado, cuando yo estuve en la Secretaría, fueron en ese sentido y no le dieron ningún conocimiento de compra de algún otro diferente, perdón, de la compra de este sistema que hace referencia. Gracias por ver el video.